Buenas tardes, aquí seguimos cruzando puentes, ahora el puente de una vía. ¡Ale, venga! Y ya, al bajar el puente, bueno, pues tiene ya su acostadero, donde van a pasar ahora unos días con el maíz. ¡Ale, venga! Vamos a ver qué tal. ¡Ale! ¡Ale! Aguantaremos lo que podamos y... Y ala. No nos queda otra. ¡Ale! ¡Venga para adelante! ¡Venga! ¡Sube aquí! ¡Sube aquí! ¡Venga! ¡Vamos! Ya da un poquito de miedo. ¡Ale! ¡Y! ¡Venga! ¡Ey! ¡Sube aquí! ¡Ale! Te da miedo, van dando vueltas. ¡Ale! ¡Venga para adelante! Ahora cuando vean la claridad allí, ya irán mejor. ¡Ale! Pasaron el año, pasaron por aquí y ya tienen que saber el recorrido. Bueno, pues ahí tenemos ese pedazo de castillo en medio de allí. ¡Ale! ¡Qué precioso! ¡Ale! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Vamos para adelante! Estos son unos puentes que se hicieron hace ya varios años y la verdad que se gastaron un dinerar aquí. Puentes que están bien en teoría, pero ha cedido el suelo. Ahora les enseñaré. ¡Ale! ¡Venga! ¡Vamos! Está un poco estropeado. Mira el cubo como le gusta morder los talones a las ollas. En fin. Cosas que pasan, malas gestiones. Igualito que los antiguos, es puentes romanos por ahí que duran todavía, tendrán cerca de dos mil años y estos puentes, pues estos si duran ciento cincuenta o doscientos, tú me dirás. ¡Ale! ¡Ve! ¡Venga! Un puente que tendrá este, no sé, tendrá quince o veinte años. ¡Ale! Danos cuenta cómo están. Los puentes. Si alguno lo ves aquí. A ver, mira. Qué barbaridad. Mira cómo está todo eso, cedido, todo. Una pena. El dinerito que se gastan, yo no sé los ingenieros de hoy en día. De verdad. No sé, no sé. No sé qué pasa. Pero vamos para atrás en vez de para adelante. Mucho estudiar, mucha tecnología, mucho de todo. Pero al final, luego, nada. Verás cómo está eso también. Es una pena, es una cosa muy buena. Pasar un puente, no tener que cruzar la vía por abajo. Estás dando cuenta. Es muy bueno, pero joder. ¿Qué coño ha pasado aquí? Aquí le pueden echar otros pocos millones de pesetas. Me lo he dicho. Euros. Mira qué desnivela de aquí, qué lomo. Se ha montado. Aquí, mirad cómo está esto de rosado de los coches y de los tractores. Ahí, del lomo que se ha formado ahí. Ha cedido la tierra. Ha cedido y se parte, todo se estalla. Bueno, el movimiento de tierra que ha tenido esto ha sido impresionante. Aquí le he echado tierra para aburrir. Pero bueno, hay terras para todos, no os preocupéis. ¡Ale! Venga, venga para adelante. Bueno, pues ya tenemos aquí, ahí donde van a pastar las ovejas. Aquí haremos unos días, después nos iremos a otros maíces, a otros iremos rotando hasta que el agua, si Dios quiera y quiere, nos eche. Que sería lo suyo, que nos echará el agua de aquí. Pues estas tierras, evidentemente, se mete el tiempo en agua y aquí no hay quien pare. Estos son vegas, las vegas de Guadiana. Y son tierras muy buenas, pero se encharcan. Los animales, evidentemente, no pueden estar. Ahí tenemos la cuba. Ahí estáis viendo donde van a beber los animales. Y ahí está el corral, que está medio montado, ahora se monta el resto de falda. ¡Ale! Venga, señoritas, vámonos, hombres, que estáis aquí ya. Con lo gustito que os voy a estar. ¿Quién pillara esto? Me cago en la leche. Tú aquí, cuco. ¿Quién pillara esto? Me cago en la leche, como está, por ahí todo. ¡Ale! ¡Venga! Esas marinas buenas, me cago en la leche, voy a estar de comer. ¡Ale! Estas son las que pare en enero. ¡Ale! ¡Venga para adelante! Tienes más miedo que vergüenza, joder. ¡Venga, hombre! ¡Ale! Que vaya buena vida. ¡Ale! ¡Ale! Bueno, pues vienen por el puente, como estáis viendo. El puente lleno de ovejas. Y nada. ¡Anda ya! Ya estamos aquí otra vez. Cuesta mover tanto bicho. Entre mover tanto animal, cancilla, logística, que esto lleva mucha cuba, bebedero. Tampoco para mañana preparar los animales de trocitos que vienen aquí. Sacrificados, pero bueno. Tienen sus recompensas a quien les guste. Ahora mismo, la ilusión. Ya se ve estos animales comer aquí bien. Y están tranquilas. Y sabéis que no les va a faltar nada. Eso es muy importante hoy en día. Bueno. Pues nada. Ya hemos llegado. Ya nada más que entrar el maíz, ya está. Les daremos agua. Te trancé ahí. Me supongo. Tienen que tener ese regalote. Tengo yo la boca ya, la garganta seca. ¡Ale! ¡Venga, eh! Bueno, va. Pues nada. Hemos llegado al destino. Como dicen los gps. Ha llegado usted a su destino. Las borreguitas, ya las veis aquí. Tan grandes como las ovejas, ¿eh? Fijaros cómo se adapta a la oveja merida. Para que luego no digan. Este es un animal que se adapta a todo. Andar, sobre todo aguanta mucho andando. Es un animal que nuestros antepasados le hicieron así. Estuve aquí. Le hicieron así porque... Y la mantuvieron porque era lo mejor de lo mejor. Hoy en día ya hay que curfes cárnicos. Veas, curfes flechas que paren cuando paren. Hay que poner la esponja. Hay que poner todo lo que quieren. Aquí hay monta natural. Y os digo que fallan muy pocas, ¿eh? La merida es el único animal. Es una de las ovejas. No me ha quitado prestigio a otras razas autóctonas de España. Pero es una de las mejores para estarse al medio. Tanto a sequía como a todos. Cucco. Cucco, ven para acá. Vaya un cucco. Mi cucco. Bueno, pues ahí vienen. Ahí vienen ya los señores. El señor Antonio. Y los chicos de la práctica. Bueno, pues nada. Os dejo. Que les vamos a dar agüita. Os voy a enseñar el maíz. Que no lo he enseñado. Esperad un momento. Os voy a enseñar el maíz. Mira que estoy aquí. Tú ve aquí. Este es un pico que hay aquí. Está tarado. Pero eso vale para... No me digas. Está curado mejor dicho. Tú ve aquí. Venga atrás, hombre. Vaya un perro todo el día. Todo el día, ¿eh? Aquí comerán bien. Y está tostado de garbanzos. Mejor dicho. Los pernos de los garbanzos. Bueno, pues estos son los riegos. Y este es el maíz. Aquí donde van a comer. Esto lo quedarán pelados. Quedarán las que la caña. El palote este. Es lo que van a quedar nada más. Los demás se lo comerán todos. Aquí en el suelo. Bueno. Pues nada. Vamos a ver si las entramos. Las damos de comer. Las damos agua. Y las vamos a encerrar. Y luego las sacaremos un rato hasta tarde. Venga. Un fuerte abrazo. Y ya está. Que tengáis una buena tarde.